Bueno, bienvenidos una vez más, esto no es uno para todos, esto no es mi mundo tango Este es el otro canal, el que tengo un poco abandonado, tanto como el de mi mundo tango Y bueno, este es el vlog Y quiero retomar un poco los videos del vlog, lo que pasa es que no soy muy bueno como videoblogger Ya se habrán dado cuenta con los videos del vlog que hay Pero estoy con ganas de hacer algo también en este otro canal, que sería el vlog Algo que sea relajado, que yo no tenga que andar explicando cosas como hacemos en la clase de tango Ni de las ediciones que hacemos en uno para todos, por ejemplo Que tenemos que buscar ideas, armar las cosas, explicar, buscar las explicaciones, etcétera, etcétera Entonces la idea de este canal, Mario Baira Vlog, es poder hacer algo más relajado Y más a la vez interactuado, para divertirnos más Y querer también, ahora estoy con una idea nueva, de darle por ejemplo un poquito de participación a Marito Acá, en el vlog, porque ya en uno para todos tiene su pedacito de participación, pero no es mucha O sea, no lo podemos ver a Marito más suelto, más así, haciendo cosas Entonces, lo que se me había ocurrido, que hubiese estado bueno, es usar este canal Tanto como para responder preguntas frecuentes del otro canal Pero a veces, si la gente no está en este canal, es como que no ve las respuestas a las preguntas que hacen en otro canal Y la otra cosa que me pareció divertida, con la que nos podríamos divertir mucho Es jugar un poco con Marito y hacer una sección que sea Marito Responde Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es, acá abajo, empezar a poner las preguntas Que a ustedes les gustaría escucharlas por Marito ¿Qué es lo que nos va a decir Marito de esas cosas? Y hacer algo divertido, interactuar un poco más Y si de repente quieren que toquemos temas, que hablemos temas Que investiguemos de cosas para que las hablemos, así, las hagamos un debate, digamos También pueden proponer lo que a ustedes les gusta hacer O sea, deberían darle un poco de forma a este canal Hacer algo más que sea así, un ida y vuelta entre nosotros Y que no sea tanto como lo que hacemos en Uno para Todos Entonces, bueno, eso es todo, no hay nada especial en este video Simplemente quería proponer a ver si les gusta esa idea de hacer una sección Marito Responde Ustedes hacen las preguntas, acá abajo de este video se van a seleccionar la pregunta más interesante Donde lo podemos poner a Marito a responder Y respondemos Si no, hacemos Marito contando chistes Hacemos algo más relajado para divertirnos Que no sea tanto, que no lo tomen como algo educativo Y, no sé, para divertirnos un poco más Y hacer cada tanto, uno por semana, uno cada dos semanas Subir un video acá, a Mario Baira Blog Así que bueno, eso es todo, suscríbete Nos vemos en el próximo video Y de a poco le vamos a ir dando formato a este canal Que todavía no tiene un formato así ¡Oh! ¡Qué formato que tiene! Hemos subido algunos videos Así que, nos vemos Espero sus respuestas y sus comentarios ¡Saludos!